Tenemos con más en la revista y en los últimos días ha habido bastante polémica, se ha hablado mucho del altar del Cristo en el que se ofició la misa del Papa Francisco cuando estuvo de visita en Santa Cruz. Por fin tenemos la palabra autorizada de los responsables de esta obra, a quienes voy a dar la bienvenida para conocer de primera mano la palabra de ellos, el arquitecto y el albañil encargados de la obra. Buen día. Por favor, este maestro constructor, si pudiera ya, porque se tarda más pero se expone menos. Así es. Maestro constructor. Buen, gracias. Bueno. Buen día. Buen día, Angélica. Buen día, ¿cómo está? A ver, primeramente yo no voy a dejar que me llegue mi carrera profesional, año de profesionalismo, he estudiado en Maryland. Ah, ¿usted estudió en la Universidad de Maryland en Estados Unidos? No, en el colegio Maryland en San Borja, a venir. Primero estaba en el Vida Mundante, de ahí pasé al Maryland, en fin, en el Espíritu Santo, en fin, son muchos colegios, ¿no? Bueno. De todas maneras, este, hemos venido a aclarar lo que está pasando con esta obra que mucha gente se está cuestionando. Sí, porque el Papa estuvo de visita hace un par de años nada más. Ah, no me diga. Así es. No le puedo creer. El hecho es que es demasiado pronto para que la obra esté deteriorada. Ese es el reclamo de la gente. Bueno, ay, perdón. Aquí el maestro, por favor. Bueno, mire, eh... Yo no voy a dejar que me leen, digamos, ¿no? Como quien dice también mi honra y mi pubertad. Obviamente, como usted dice, esta obra ha sido diseñada y es una obra milagrosa, ¿no? ¿Por qué milagrosa? Porque milagrosamente todavía no se ha caído, entonces... Mire, este... ¿Qué pasa? Es que aquí, bueno, yo soy el arquitecto, el... Señor don arquitecto. Perdón. Señor don arquitecto. Señor don maestro de obra. Siempre el desespero. Entonces, mire, nosotros hicimos lo que nos pidieron. Recuerdo como si fuera ayer. Estábamos ahí en el churrasco de la comparsa. Casi se quema ese día. Lo llevé a hablar, ¿se acuerdan? Casi se quemó. Te sigo, Lera. Entonces le digo yo... Y me ganamos un vero que nos están quemando, decíamos todos. Papá, yo le dije, se te está quemando la carne. Le dije, fin. Cabalito, ¿no? Y bueno, a mí me dijeron, hay que hacer esta obra. Claro, pero dicen que usted ha cobrado un millón o más. Es pues un poquito de raciocinio, señorita. ¿Cómo? ¿Raciocinio? Todo se cobra de acuerdo a la zona. No entiendo. Esa zona es la zona del Cristo. Claro. En el Cristo, ¿qué se hace? Cabildos de... Del millón. Del millón. Entonces lo mínimo que podemos cobrar es un millón, pues, niña. Es una cuestión de... de sapien, de... a ver si piensan un poquito, pues, ¿no? Del sapien, de los sapitos de la Belinda. Es muy fácil hablar. De los sapitos de la Belinda, es tener un poquito de... Mira, acá yo tengo los planos originales de cuando vinimos. Estos son los planos de cómo se llevó a cabo. Ya. Entonces, ¿qué pasó ahora? Las vigas se están doblando, se están hinchando. Exacto. Eso tiene diferentes factores. A ver. Y el maestro no me va a dejar mentir. ¿Cuáles son los factores? Aquí los factores son, claramente, un baño, dos bidés con su... No, 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 no. No. Te has traído los planos de la casa. Eso es del... de cuando has hecho el snack. Son los planes de la... de la sede de Blumi que nos están pidiendo ahora que ha venido el... Ya, ok. Ya. A ver. Pero bueno, le explico qué es lo que está pasando en este... ¿Qué está pasando? En el altar. Como dice aquí en el pizarrón, el... altar. ¿No es cierto? Sí. Ok. Bueno, déjelo así. Dirá usted altar con H. Sí. Pero es Buda, usted no la va a escuchar. Ay, Dios mío. Si usted tiene una viga, no, tenemos una viga aquí. Ajá. La viga puede ser que por la humedad o el calor tenga su inflamación. Sí. Entonces esta inflamación va a repercutir en la viga. Ahora, si usted tiene otra viga donde esté parada y usted le hace tres perpendiculares, ¿no es cierto? Ajá. A menos que tenga una sola viga donde no necesite soporte. Ajá. Ahora, si se empieza a doblar, si empieza a hacer ya su efecto así, ¿no es cierto? O hay viga que también se va desdoblando de manera el tiempo, de manera en que se va haciendo algo, ¿no? En cambio, cuando usted le pone un soporte al medio de la viga mayor, aquí ya tiene su soporte. Su transversal. Su transversal, gracias maestro. Esto entonces hace y evita que la viga se vaya doblando, ya sea por el calor o la humedad. ¿Me entiende? No. Entonces estas son diferentes vigas. Eso es lo que yo quería explicarle a la población. No, no, no estoy entendiendo. Para que podamos nosotros, porque si van a cuestionarme, entonces que lo haga por el arquitecta. Vaya, hombre. Bueno. Pero a ver, lo que no entiendo es, ¿tiene algo que ver la transitabilidad en la zona, para lo que está pasando en el altar? O sea, obviamente sí. Mucha gente... Acaba de dar cuenta que le peleé feo. Sí. Escúcheme. ¿Qué pasa? Mucha gente va y viene. Pero yo no soy quien para corregirla. Yo estudié arquitectura, ¿acaso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Este... Miren, casi he puesto beijo. De todas maneras, ¿sabe qué le voy a decir otra cosa? Hasta los mejores se confunden a veces. Yo lo hablaba con el maestro. Aquí no se nos contó que por el crito iban a pasar micro. Ya. Que iban a pasar estos los nuevos, los chuturubineses, que son más grandes. Entonces, ¿qué hace eso? El tráfico vehicular evita que corra el viento por donde tiene que correr y por su circunferencia de traslado del paso del mismo aéreo móvil. ¿Qué es lo que sucede también? Este lugar que hemos construido, ¿qué es? Es una obra de fe. ¿No es verdad? Correcto. Una obra de oración. Sí. Y la fe, ¿qué pasa con la fe? Clarito está, la Biblia dice, la fe mueve montañas, por lo tanto está moviendo la infraestructura. Ay, no puedo creer. Por eso va a ocasionar la caída. Entonces... El clima tiene algo que ver. El clima, por supuesto, y por ende también se la va a notificar para que vaya a declarar a la señorita Anabel Angus. ¿En serio? Claro que sí. Tiene que ver a Anabel Angus. Porque Anabel Angus te dice que va a llover y pela el sol. Pela el sol cuando dice que va a llover. Entonces las previsiones y los cálculos que se hizo en ese momento, tenía mucho que ver con el sentido climático. Además, esta señorita nunca da referencia del suelo y la humedad relativa del suelo. Entonces tenemos que calcularle a mano, como se dice, no a instrumento. Además, ¿qué sabe qué? Necesitamos que vaya a presa porque de allá es un cuerpo del delito. ¿Por qué se está terminando matando a mi mujer por nada más? Mira, justo la nombraron y apareció. Buen día, estaba escuchando. Hay que apuntar a la cama esta. Yo, disculpe, estaba escuchando lo que ustedes decían. Yo sí digo la humedad relativa del ambiente todos los días. Del ambiente, diga, pero no del suelo. El tema es que... Usted no nos da las probabilidades de lluvia. A usted, digamos, le gusta ver gotas sin caer, digamos, pero tampoco es que dé un análisis extensivo para pensar un poquito de ingeniería. Oiga, pero usted quiere que yo haga su trabajo, pues pagueme una parte de su sueldo entonces. A ver, consultante una cosa. ¿Qué humedad relativa hay ahorita? Cien por ciento. Sabe, me sabe. A ver, a mí lo que me parece es que a ustedes les pasa algo que es muy común. No, mire. No le escuchan a nadie cuando está dando el clima. Puede ser también. Está distrayendo dos muchos niñas. ¿Por qué? Porque cuando ella está diciendo, acá va a llover, acá no sé qué, pareciera que hay montaña en el lado de San Ignacio Velasco. Y no hay. En fin. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que esta obra se ha hecho porque estamos nosotros actualizados en la vanguardia arquitectónica. No, pero ¿cómo es eso? Ahora se hacen obras, máximo, máximo, estemos hablando, para que tengan una duración de tres, cuatro años, a lo mucho cinco, dependiendo del cariño del contrato. Vale, el cariño del contrato. ¿Por qué? Porque ya no somos los arquitectos como antes. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Antes te hacían una obra cincuenta, cien años, te duraba. Imagínense el perjuicio para uno. ¿Por qué? ¿Con qué va a comer uno si esa obra va a durar quinientos años? Hágame el favor. Ah, usted quiere ser sostenible su trabajo. ¿Cómo vamos a renovar contratos si eso va a durar toda la eternidad? ¿No es cierto? Claro. Entonces, hay que pensar también en el rubro arquitectónico. Los arquitectos en este momento están haciendo así en su casa. Porque saben que estoy hablando cosas que... Bueno, es la vanguardia, es la tendencia ahora, digamos, ¿no? Ya. Pero imagínense qué lindo. No solamente se beneficia el arquitecto, se beneficia el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos renovando obra cada dos, tres años. Por lo menos, digamos, decorando, ¿no? Este, un poquito maquillando, digamos. ¿Maquillando? Claro que sí. Si no, pregúntele a los que rellena los baches en la guardia. No, están tan renomándose. Hay el canal Chivato. El canal Chivato aquí, entrenó, le doy su primicia. Ya. No tarda dos años en caer de nuevo. ¡Ay, no! Así no va. No me diga eso, por favor. ¿Qué pasa con obras como La Cieguita? Ah, esa yo no la he visto, naturalmente. Yo no, yo no estoy presente ahí. ¿Usted no habrá sido el encargado de obra también del puente en Cochabamba? Sí, así. Ese que se hizo así. Ah, sí, sí. Bueno, ese fue una obra ya arquitectónica que nos permitimos a veces los arquitectos. Se preguntará usted por qué la torre Eiffel de Tal o aquí, ¿no? No, esa es la de aquí. Esa es la de allá. Pero yo no soy quien va a corregir. Ay, señorita. Es la torre de Provolones. Claro. Entonces, nosotros hicimos en Cochabamba, hay mucho vendeando, hay mucho residente vendeando. Ah, ok. En Cochabamba, dijimos, le vamos a hacer su puente, ¿no? Con su silleta, digamos así. Ajá. Para que ellos crean, pues, que es el apero, digamos, del caballo, digamos. Ay, ya fue a propósito. Nosotros hicimos su curreadito. Aquí el maestro también, este, no me va a dejar mentir. No, para nada. Si eso ha sido una obra pensada justamente en lo que él dice, para hacer lo que vendríamos a hacer la vía 4x2 Road of Crossing, digamos, ¿no? Para que pasen los totes, ¿no? Y vamos a hacer ya próximamente nuevos planos para nuevas cosas. Tendré que yo, digamos, ser un poco tímido, digamos. Voy a pedir que dibuje. Bueno, el maestro, pues, tiene una escuela primaria. Ah, yo lo entiendo. No sabe mucho de dibujo. De todas maneras, él va a intentar dibujar la nueva fachada que vamos a hacer en el altar para callarle la boca a todito, ¿no? Ya, ok. Es una obra que estamos ya viendo, estamos viendo la circuncisión de todo lo que va haciendo ya en este lugar, ¿no? No, no le vamos a pedir grandes cosas, entendemos al señor. No es mala idea, aprovechando que está el Cristo, de repente hacer, digamos, migas en forma de cristitos así bonitos que puedan sostenerla, la, 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 la. Ahí está. Bueno, este es un dibujo primario. No le va a hacer nada más. Entendemos, a ver. No, no, es un día soleado, diciendo, digamos, no sé, algo así improvisado, como diríamos, Bueno, pero termídenlo, maestros, van a disculpar, no le entiende. Esto le dice no es bostezo, digamos, ¿no? Vos qué, dile a un kinder que haga esto. ¿Por qué se pide lo que yo digo? Ay, Dios mío. De todas maneras, le voy a pedir, digamos, este, bueno, él no es dibujante, pues, no es albagí, le va a entrar en ceremonia, no tiene cursos profesionales para el dibujo. Solamente los arquitectos podemos hacerte un dibujo, digamos, que tenga mucho que ver con lo que realmente se está reflejando. ¿Ya está? ¿Ya terminó? A ver, quiero ver. ¿Pues a hacer un poquito más el primer plano al arquitecto, si quieren? Sí. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo. Aquí, aquí. Mírenle la cara para que lo reconozcan en la calle. Gracias, Dilla. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo. ¿Así va a quedar? ¿De verdad? Ya, a ver. Queremos callarle la boca a todas esas personas. ¿Cómo le va a callar la boca? A ver. Al gato, gato blanco este que habla un montón de barbares. Ahí está. A ver, a ver, ya, a ver, ahora sí, ahora sí. Bueno, seguramente le pido bien, porque tampoco van a pedir gran cosa en poco tiempo. Pero, eso es lo que pueden decir. A la mierda. ¿Alí va a quedar? Sí. Como he tenido nomás este lápiz 2B, no es tan bueno, digamos. Bueno, sería un poco más lo que vendría a ser este... Ay, ay, ay. Esta explicación como que nos... No, no es un poco más. No, pero bueno. Estamos pendientes con lo que suceda con nuestros invitados. Mientras tanto, siga con nosotros. Somos La Revista.